Acá dice, en Geoleandria se escucha o se estudia Geología. ¡Ay, qué chistoso! Ah, Geoleandria. No, pero a mí me habían dicho que me tenía que ir... Primero creo que estudiar Biología y de ahí irme a estudiar a otro país. Mirá, acá dice Coqui, artista, manda fotos por acá, iconitos de corazón, aplausos. No me han descubierto aún. Dice por acá, gran novela, dice, ya la voy a subir a YouTube porque la grabaron. Dice por acá, Mariano escuchando la radio, me encantó la novela. ¡Qué bueno! ¿Cómo están? La radionovela, chicos. La radionovela de la siguiente. ¿Quién está en la tele, José? ¿Quién está en la tele? Choto. No, pero esto es ficción, chicos, no tiene nada que ver con la realidad. Dice, Mavi, realmente me sorprendés día a día. ¿Sí? Por acá. Me encanta cómo actúas y ahora, te lucís más estando con Coqui. ¡Ay, sí! Pásame la foto de la estrella. A ver, ¿tiene foto? Acá hay otro elogio para Mavi. Vamos, está repuntando. Para ahí quien te dice, hay un hijo de Fernanda que han llamado para... Está representando, han llamado varios. Está repuntando. Está repuntando, mi vida. Hay que decir, Mavi dijo, quizás las personas no cambian, los que cambiamos somos nosotros. Y bueno, pero somos personas. Sí, al fin y al fin estoy diciendo lo mismo. Sí, ya sé, ya sé. Acabo de confirmar lo que intuí hace tiempo. ¿Qué? La cobara no es de este planeta. Tanta belleza no podía entrar en ese paquete. Ah, bueno. Pero es que yo me equivoqué al decir que la gente no cambia, que cambia uno. A la gente le gusta eso, que seas humana, que sea. Bueno, y a ver, mostrame las fotos. No hay fotos. Pero fotos de personas. No, una estrella. Vamos, mandame algo. Pues qué, pero yo no quiero las estrellas. Dice Coqui, ¿cuándo va a ser tu nuevo recital? Ah, pregunta en recital. Vamos a ver. Pronto va a dar novedades. Parece que mañana se viene miércoles musical. Miércoles musical, sí. Pronto va, música. ¿Papá que mañana los recitales? Whisky. Ojo, ¿eh? Ojo al tiempo. Yo creo que un whisky no me vendría bien. ¿Podemos hacer un día, el programa, bueno, dos horas, una hora entera de hacerme con Coqui recital? Ustedes lo hacen de fan. Sí, sí. Nosotros metemos. Yo le vamos a pedir permiso a Domín, a ver si nos deja hacer un recital de Coqui. Es vivo. Coqui, ¿pensaste en una vez en usar gafas? ¿Gafas? ¿Gafas? O sea, toda mi vida usé anteojos de ver. Ah, fíjame ver. Después me operaron. Ah. Y gafas era del sol, uso siempre. Es más, si quieren Ray-Ban originales, les mando a los venderlos. Claro, no tienen por qué venderlos. Ya le quieren encajar algo. Acá, Marianita. Hola, Marianita. Dice, Marianita. Marianita, dice, estoy escuchando la radio y me divertí mucho con la radionovela y con el siestero. Dice, de ahora no la cambio más. Bien. Marianita. Bueno, algunos mensajes que han llegado, recuerden que pueden mandarlo al 351-859-0858, que es el WhatsApp. Nos escuchan a través de la app. Por ahí también tiene la posibilidad de mandar mensajes vía aplicación. Estamos esperando que Mavi meta un bocadillo. Sí, chicos, tengo una canción nueva que salió ahora hace poquito, Beautiful Day, que es una canción súper conocida de Yuchu. Cante, cante. No conozco mucho de Yuchu. Exclusivo. Qué darte. La lanzó en plena pandemia en el medio de un acto de egresados de este año. ¿En serio? Sí, lanzó esta versión. ¿Tiene egresado? ¿Lo entiendes? Los músicos cantaron junto a otros artistas también. La canción se llama Dear Class 2020. Para la clase 2020 se egresaba. 2020. Sí. Una ceremonia de graduación virtual de los estudiantes de escuelas secundarias estadounidenses. Y ahí tuvieron este privilegio impensado absolutamente de esta versión de Beautiful Day. Sí. Hermoso año de clases, aparte, justo. Con también otros artistas como Beyoncé, como Taylor Swift, como Lady Gaga. BTS, Lizzo y Justin Timberlake también participaron en esa versión. Muy grande. Está buena, es tranquilo. Está buenísima. El bajito como que... El dedito. Este evento se transmitió por YouTube. Estuvo una duración de cuatro horas. Y Bono clavó esta versión para los alumnos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, no regalaron a nadie. Beautiful Day. La verdad es más tranquila. Ay, qué lindo. Usted no tiene... No, yo quería curiosidades de animal y... Ay, qué curiosidades. Me malcria. Ya te voy a buscar. Tengo tiempo todavía. Yo leí que hay un tipo de abeja que están todas como prendidas en el panal. Y ahí, cuando se sienten atacadas, para que la gente no piense que están volando, por lo que voy a decir. Están como en el panal, ¿no? Así. Empiezan a hacer... De ahí salió el nombre de la ola que se hace en la cancha de fútbol. Ah. Empiezan como a hacer toda una ola de abejas. Claro. Protegiendo a las abejas reinas, las esclavas, ¿no? ¿Cómo se le dice? Eso me sale ahora. Las ovejas. Es decir, las abejas. Las abejas. Las abejas, no sé. Y ahí hacen la forma de las olas. Y hacen como una... Las obreras, ¿eh? Las obreras. Hacen como una ola, como en una cancha de fútbol. Hoy lo vi en Twitter. Mirá, todo lo que uno aprende. Bueno, lo que yo digo es... ¿Cuánto de caracoles, esa? No, ¿sabés? Porque muchos se preguntan, seguramente en una tarde de ocio, si los caracoles tienen dientes. Nunca se preguntaron esto. Claro. Este molusco cuenta con un órgano similar a la de la dentadura humana, con más de 25.000 dientes. ¿What? Tiene 25.000 simil dientes. Ah. Pero bueno, yo me lo pregunté. Vi un caracol este. ¿Una carie de la dentadura humana? ¿25.000? Lo sé, pero que es como una similitud. Y tenemos, o sea, que los leones son el único felino en los que, a simple vista... Ah, esto lo había contado yo. ¿Qué es? ¿Qué es? No, bueno, tú te lo contaste a tres problemas. ¿Cuánto de curiosidades? Ah, que yo pensé que era por el pirulín, el macho y la hembra. Y era por la melena. ¿Ese era? Sí. Ah. Está escuchando a mi papá desde Santa Fe. Hola, ¿cómo andás? Justa la parte más... ¿Qué? Que hacemos más agua, papi. Estamos haciendo agua al aire, pero no, no te preocupes ya... Ay, la señora nunca se equivocó. Ya va, ya va, ya va a repuntar esto, ¿eh? Está vibrando el mensajero, a ver, la gente. Dios mío. El material de los koalas, pero no, no le voy a leer lo de los koalas. Ay, dale, dale, ¿qué no es lo de los koalas? Los koalas también tienen una de las curiosidades más importantes del reino animal. Y más llamatea, duerme hasta 22 horas. Ah, o sea que yo estoy medio... Por lo que siempre les cuesta madrugar. ¿Y el perezoso? Acá lo tengo. No, 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 no. Está ahí sábado, ¿no? ¿Y bebé? Acá lo tengo, ¿no? No, la cobara, por favor. No, 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 todos tienen ahí. Querida gente, ha sido un placer acompañarlos. Los dejamos con los chicos de Enbruscatos, con la señorita Carla Loviani, que se está tomando un cafecito en la previa. Para mí tiene un fernet, sí. Con la taza de la Vito. La taza de la Vito. No se lo puedo. Está cucu, está cucu. Y el señor Luis Bruno, que está ahí sentado serio hoy. Hoy está cucu. Con el termo en la mano. ¿Sabes qué pasa? Ayer se hizo el Instagram y está ahí tratando de entender bien. ¿Cómo es el Instagram? A ver, cuente. Arroba. Luis Bruno. ¿En serio? Más complicado. Luis Bruno con doble O. Hay mucha gente. Doble O. ¿Esa gente con el mismo nombre? Bueno, no sé, busquen alguno. ¿Doble O? ¿O doble N? No sé, búscalo. Luis Bruno. El que no tiene foto. Uno. Más complicado no lo podía hacer. Entonces, Luis Bruno dos. Se hubiera puesto el arroba el viejo Elisa. ¡No! Gente, ha sido un placer, como siempre, hacer este programa maravilloso que se titula Fernet con Coqui. Gracias, señor Demian Díaz. Gracias, Coqui Ramírez. Que tenga un lindo día. ¡Ay, qué olfa! ¡Ah, qué olfa! ¡Ah, qué pareció el va! Estoy diciendo que es olfa. ¡No! ¡Ay, gracias, señorita Marvilla Cubá! Muchas gracias, Coqui Ramírez. Gracias, señorita Belén González. Alejandro Oliva en los controles. ¿Vas a ver? Que cita. En los controles de todos. Sí. Y, gente, nos reencontramos mañana. Tenemos miércoles musical, yo creo. Miércoles musical, sí. Me voy a reconer la fila para ustedes. Fernet con Coqui a las 14 horas por Full Goods. Fernet con Coqui a las 14 horas por Full Goods.